Y ahí nos hemos dado cuenta de que no es cosas de otro mundo. Y ahí hemos venido desarrollando ya diciendo, los carpesinos entonces sí podemos, los comuneros sí podemos, los ronderos sí podemos. A eso se debe, compañeros, la respuesta que hemos dado recientemente el 5 de octubre en Cajamarca. Lo digo yo porque soy cajamarquino. Cuando los mismos compañeros, por eso cuando los contendores o los contendores políticos de las mineras, de la mafia, de la corrupción de la derecha, decían, a Cajamarca pues han llevado, decían, los mejores estrategias políticos de Cuba, decían, de Venezuela. Esos eran los comentarios por los medios, hasta por radio programas. Y los estrategias políticos nos miraban entre nosotros. Y éramos los campesinos, éramos los ronderos. Que la campaña lo hacíamos. Que la campaña lo hacíamos nosotros. Cargamos nuestro friambre. Decíamos, a ver que nos aguanten estos imperialistas. A ver que nos aguanten estos mineros. Mientras ellos salían llenitos, camiones, camionetas, llenos de regalos, cocinas, licuadoras, platos. Hacían, por ejemplo, si iban a los puertos donde hacen mercado los domingos, los pueblos llevaban camionetadas de arroz, de azúcar. A la gente lo hacían formar en cola para recibir esos dos, tres kilos. ¿Quién financiaba esa campaña? Las mineras, el imperialismo, los de la derecha, los mafiosos, porque ellos veían un peligro al pueblo. Por eso decimos que los campesinos, hoy estamos elevando nuestra conciencia, nuestra conciencia, nuestra dignidad, nuestra personalidad. Hermanos, no vale un kilo de lentejas. No vale un kilo de arroz. Nuestra dignidad vale mucho más, compañeros. Por ello ratificamos lo que ha dicho la compañera. Somos inteligentes. Hay que actuar con inteligencia. Y solo con la inteligencia, con la dignidad, venceremos, hermanos. Es el gran reto que tenemos que asumir como pueblo, como campesinos, como ronteros. En esta noche no podemos dejar pasar por algo. Hay que hacer memoria también de nuestros mártires ronteros. Cómo no recordar a nuestros hermanos ronteros caídos por las manos de los delincuentes terroristas del Estado en el gobierno de Fujimori. Ahí tenemos un promedio más de mil ronteros a nivel del país que lo asesinó porque lo disfrazó en el comité de autodefensa a nuestros compañeros campesinos y ronteros. Es que para enfrentarse con el terrorismo, es que para enfrentarse con el narcotráfico, cuando los hermanos campesinos no tenían nada que ver ahí. Y aparte de ello, también cómo no recordar cuando pueblos enteros, niños, niñas, familias, han sido asesinados en ese régimen del buquimorismo inocentemente. ¿Qué culpa a los niños? ¿Qué culpa a las niñas? ¿Qué culpa a las madres campesinas? ¿Qué culpa a los pueblos? Porque lo que armaron esa estrategia fue solamente para implementar sus políticas neoliberales. Eso lo tenemos claro también los ronteros. ¿Cómo no recordar en el año 2002, nuestros hermanos caídos, un hermano, un líder, que lo recordamos hasta hoy en Tampo Grande, un gran luchador, un ingeniero, comunero, que fue asesinado por la empresa Manhattan? ¿Cómo no recordar a nuestros cuatro o cinco compañeros ronderos caídos en la sierra de Piura, en Huancabamba, en Ayabaca, en el año 2004-2005? Cuando ahí también nuestro compañero Gregorio, juntos con los hermanos de Piura, juntos con los hermanos de Caenza y Ignacio, que aquí está su presidente de la frontera por Ecuador, compañeros dirigentes, que se levantaron cinco mil ronderos para irse a expulsar a la empresa Manhattan. Fruto de ello, tenemos también compañeros ronderos caídos. ¿Cómo no recordar la lucha que se emprendió en el año 2008-2009 por el tema del vaguazo? Ahí tenemos también dos compañeros ronderos caídos. Tenemos un compañero de San Ignacio, otro compañero de Amazonas y compañeros también de las comunidades nativas. Policías, quienes son culpables, los terroristas de Estado. Simplemente por implementar sus políticas, nos han agredido de esa manera al pueblo, a la familia ronder. ¿Cómo no recordar en los años 2004-2005 también en Cajamarca, por la lucha y la defensa de Cerro Quilis, cuando ahí los agentes de servicio de inteligencia de Yanacocha, o sus grupos paramilitares, cuando han tumbado también a Isidro Llanos y a otros hermanos ronderos, asesinados también, que hasta hoy están en la impunidad. ¿Cómo no recordar los cinco compañeros ronderos caídos en la lucha de Conga, en el año 2011, en noviembre del 2011? Entonces, compañeros, ¿y cómo no recordar el maltrato y el atropello que vienen sufriendo nuestros hermanos en la selva, por las petroleras, las madereras, nuestros cinco hermanos que han sido asesinados y que hoy quedan en la impunidad, cinco hermanos de la selva? ¿Cómo no hacer memoria de todos nuestros hermanos comuneros campesinos que han sido asesinados por estos gobiernos? En ese sentido, hermanos, les pido ponernos de pie para hacer un minuto de silencio por nuestros hermanos caídos por defender la vida de la tierra de la Pachamama y defender la dignidad de los pueblos. Cuando un rondero muere, nunca muere. Cuando un rondero muere, nunca muere. Cuando un rondero muere, nunca muere. Cuando un comunero muere, nunca muere. Cuando un indígena muere, nunca muere. ¡Viva las ronas campesinas! ¡Viva! ¡Viva los pueblos! ¡Viva! Pueden tomar asiento. Para finalizar, en este mensaje de aniversario, quiero decirles, hermanos, hoy a nuestra institución campesina rondera, agrupados en nuestra CUNAR, nos quedan grandes retos. Hoy nosotros tenemos que asumir esa enorme responsabilidad para tener que ir avanzando el proceso de unidad y de articulación, no solamente social, sino también política. Por ello, hermanos, nosotros en el silencio, desde abajo, venimos también discutiendo, debatiendo una propuesta. Esa propuesta que hoy hicimos, la propuesta del nuevo modelo de desarrollo, que tiene que ver con la integridad de nuestros pueblos, que tiene que ver con la administración de nuestros recursos naturales, de nuestras riquezas, de que cómo nosotros vamos a administrar nuestros territorios, cómo lo vamos a defender, cómo lo vamos a administrar, son los grandes retos. Porque cuando hablamos de territorios, hermanos, tal como ahora decía en la plaza también San Martín, hablamos de defender, en primer lugar, la vida. En segundo lugar, defender la tierra, defender el agua, defender nuestro medio ambiente, defender nuestros recursos naturales, defender nuestra identidad, y defender nuestros derechos concitlinarios, justicieros y romperos. Esos son los grandes retos. Y en ese proceso, tenemos que ir implementándola, para hacer una gran propuesta programática, para el país, convertirla en una propuesta política, por ello, yo quiero invitar a nuestros hermanos, hoy presentes aquí, teniendo ya la experiencia de gobierno en esta región Pejamarca, representada por un hermano, por un compañero rondero, que es el compañero Gregorio Santos, hoy detenido por las acusaciones y persecuciones políticas en Pedro de Gordas, yo quiero hacer una invitación, el día 27 de diciembre, en Cajamarca, vamos a debatir qué cosa es ese nuevo modelo de desarrollo, cómo queremos emprenderlo, ese nuevo modelo de desarrollo, y cómo debe aperturarse esa nueva apertura de debate político-social, pero en la misión de la gran transformación, ya que ha sido abandonado por estos gobiernos. Entonces, esa es la actividad que tenemos que asumir. En ese sentido, en Cajamarca, hemos logrado tener nueve consejeros regionales, consejeros regionales ronderos, incluido nuestro vicepresidente, que ahora al final con nosotros, el compañero Porfirio, también ronderos, él en el tiempo de la dictadura del fujimorismo, por defender las rondas, estuvo dos años en la cárcel, en Chiclayo. O sea que, estamos hablando de compañeros probados en la lucha, en la práctica. Entonces, quedan invitados compañeros de las diferentes regiones, que el día 27 nos visiten a Cajamarca, ese evento va a ser en Chota. Y ahí, juntos con ustedes, sigamos debatiendo la propuesta programática para el país. ¿O no les parece, hermanos? Entonces, como siempre hemos dicho nosotros, si nosotros no emprendemos los cambios, no vamos a hacer los cambios, y la pregunta es, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Nadie. Entonces, nosotros tenemos que hacer esos cambios. Ahí no importa con nuestros honores, porque tampoco somos perfectos en la vida. Pero lo importante es dejar una herencia sabia, constructora, de gran visión a nuestras futuras generaciones y a nuestros jóvenes que están aquí también, algunos de ellos presentes, que han participado también de esta cumbre de los pueblos. También les animamos que sigan nuestros pasos, sin temor, sin miedo, entremos a debatir a más profundidad las propuestas políticas también desde la juventud, porque hoy también tenemos distorsionadores en el centro de la juventud. ¿No es cierto? Pero mientras estemos organizados en nuestras rondas campesinas, creo que eso no va a pasar. Entonces, hermanos, tenemos grandes retos que asumir. Y a nuestros dirigentes que están aquí, que no solamente nos quedemos tiempo por tiempo, solamente ahí la administración de justicia. Eso ya lo aprendimos. ¿No es cierto? Eso es uno de los problemas. Al malcriado o a la malcriada o a cualquiera que se porta mal dentro de la comunidad de un peincazo, dos peincazos, está curadito y se convierte hombre útil a la sociedad. Entonces, ahí ya no hay mucha chamba, porque eso ya aprendimos y además ya estamos expertos en eso. Entonces, ahora hay que dar el otro paso a buscar el bienestar social integral de nosotros mismos y de otros pueblos, con justicia social, con desarrollo. miren los retos que nos queda asumir a la ruta de campesinos. Compañeros, creo que han dicho ustedes, somos la única institución, organización que estamos entre en este debate. Porque si miramos a los demás, nos vemos todavía sesgadas. Y no es porque nos salvemos. Yo quiero felicitar a los compañeros ayer en los debates, ante ayer y ayer. compañeros, yo me he quedado sorprendido de la riqueza de ustedes, del debate de la mística, del debate político que lo han puesto ustedes. Y ustedes, compañeras, no es la constitución, ¿no es cierto? Un gobierno pluralista, un gobierno que respete nuestros derechos. Mientras otros grupos decían, no, no hablen de eso. ¿O no es cierto? Así es cierto. Y en nosotros, en los ronderos, no va a pasar eso. Nosotros vamos a seguir debatiendo a más profundidad lo que es la proyección política para el país. Si nosotros no hacemos los cambios, ¿qué no lo hacen? Nadie. Entonces, está en nuestra responsabilidad. ¡Viva las ruinas campesinas! ¡Viva! ¡Viva el 8 aniversario de la CUNAR! ¡Viva! ¡Viva los 38 aniversarios de la campesina! ¡Viva! ¡Y CONGA! ¡Viva! ¡Ni hoy! ¡Ni hoy! ¡Ni hoy! Muchas gracias, hermanos.